En Educomunicación estamos en proceso de inscripción. Si tú no has culminado tus estudios de básica o bachillerato, lo puedes hacer junto a nosotros. El sistema Educomunicación Lara ha extendido su invitación a jóvenes y adultos a completar sus estudios de educación básica o bachillerato. Nosotros conversamos con algunas facilitadoras de este movimiento educativo para conocer más detalles. Manejamos un sistema de promoción social dirigido a jóvenes y adultos a partir de 15 años en la modalidad de a distancia o semipresencial. También a su vez nosotros en nuestro sistema alfabetizamos, tenemos la educación primaria y ofrecemos una educación de calidad. Bueno, nuestro movimiento se basa en eso, en formar a los participantes para que sean el futuro y el presente de Venezuela. Actualmente nuestro movimiento está dirigido a eso, a esa población de jóvenes y adultos que por X o razón no pudieron culminar sus estudios a nivel de primaria o bachillerato y bueno, con nuestro sistema de estudios pueden hacerlo. Anteriormente se le llamaba IRFA, hoy en día se le llama Educomunicación. Este sistema es una modalidad muy flexible para esos jóvenes y adultos porque con nosotros pueden estudiar a distancia o semipresencial. Cuando te hablo de semipresencial, sería solamente los días sábados, en un horario comprendido de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y esto da pie a que esos jóvenes o adultos que tienen que trabajar de lunes a viernes puedan hacerlo con nosotros. Y en la modalidad a distancia, de igual manera. Nosotros bajo esta modalidad enviamos una serie de guías que el participante va resolviendo y tiene 15 días para volverlas a reenviar a sus tutores que están a cargo de ese sistema. En Educomunicación estamos en proceso de inscripción. Si tú no has culminado tus estudios de básica o bachillerato, lo puedes hacer junto a nosotros. Puedes egresar como técnico medio en contabilidad, mantenimiento mecánico, informática, servicios de la salud y agroecología. Con un pago único de inscripción. Tienes hasta el 25 de octubre para unirte a Educomunicación y comenzar a construir ese sueño que tanto quieres de culminar tus estudios de básica o bachillerato. Actualmente en Barquisimeto hay más de 300 jóvenes y adultos que han decidido retomar sus estudios de básica y bachillerato. Nuestra última promoción fue de más de 50 participantes. Y quiero compartir con ustedes una experiencia de una de las participantes con más de 60 años. Culminó sus estudios y ella dice que le cambiaron en donde trabajaba, era de mantenimiento. Le cambiaron el coleto por un lápiz. Y esto sin duda nos impulsa a seguir brindando una educación de calidad y que sobre todo transforme a esos jóvenes y esos adultos que nos dan un voto de confianza para culminar sus estudios con nosotros. Pueden comenzar a seguirnos en arroba educomunicación.lara. Pueden llamar al 0251-441-6751. Desde Educomunicación Lara reafirmaron su compromiso con la educación inclusiva y de calidad ofreciendo una segunda oportunidad a quienes desean superarse y alcanzar sus metas. Quien reportó para El Impulso, Luis Daniel Cambero.